¡Sí! ¡Adiós! Que salió en 2012 La pasaron en Tsunami, por cierto En los Unais Es que es un remake Yo pensaba que le estabas mentando a la abuelita A Tsunami A Tsunami Esta es un remake de la película Los Siete Samuráis, pero en esta Son siete samuráis que se enfrentan A mecas Y están viajando A través de otros planetas para llegar A la aldea Primitiva que está en una luna de Saturno Mira, es que yo ando mal Yo porque me acordé de la Personaje que salía en la radio Que decían a esta viejita Una vendedora de joyas, la Meca Entonces están peleando con ella Y así eso que Con su espada Samuráis Y así partiendo roba gigante El espadón ese, la espada gigante Es de uno de los samuráis Es uno de los samuráis El macholo Bueno, el número dos Musashi Que este es un personaje Es uno de los Ah, es de Westworld De Westworld Que es uno de los rotillos Pero del mundo samuráis No de Westworld Samuráis world Orient world Ajá, sí, sí Eastworld Eastworld, sí Far Eastworld Es que puedo que para la mano en español Mundo este Bueno, entonces Este fue Interpretado por el actor japonés Hiroyuki Sanada Este No sé, doy el spoiler De que él Era una de las personalidades De Dolores Sí No, pues Esa es la segunda temporada Ya fue la cuarta Eh, que no hay Y de ahí no sé Qué más le pasa Solo eso Lo matan Creo que muere Creo que muere Y se ve pelear Así Es que este suena Como a uno de los actores A un actor japonés Que interpretaba Samuráis Ajá, suena como Yo pensé que Que por ahí te ibas a ir De la historia de él Él también sale En la película Del tren Oh, el tren Ah, ahí Nice Creo que a Omar Le han dado Le han dado Comisión Porque va Y yo la quiero ir a ver Cada vez que la menciona Son cinco dólares El frasquito El número tres Ray Day The Blade Que este es uno de los Gun-ho guns De los malos De la serie Trigun Entonces este cabal Es en otro planeta Y toda la cosa Pero él anda vestido De samurai tradicional De japonés En este mundo futurista Y a chonquitas De las ponía Sí, sí, sí Sí, da Ah, sí Uf, no eras nadie Ni eso Entonces Este Siempre te preguntaba ¿Y usted me puede cortar el pelo? Que lo confundían Con uno Esa era la funda Para el pretzel La que anda aquí también Ahí guardaba Los bocadillos Entonces Lo chistoso es que la pandilla Se llama los Gun-ho guns Y este es un espadachín Pero Pero sí es El que La funda de la espada Esconde una pistola Entonces Así para agarrar Por sorpresa A sus enemigos O sea A ver con la espada Era súper bueno Pero de repente No te lo esperabas No, hija de puta Pero si es parte de un grupo Habían otros Y esos también eran espadachines O eso andaba No, eran pistolicines Ah, dicen que hoy es día del gamer Felicidades a todos los gamers Ustedes que juegan Minecraft Sí, sí Y comen bubble Los jueguitos que dan en Facebook Candy Crush Farm Bill Bueno, el número 4 Paul the Samurai Paul el Samurai De Japón ¿Cuál es ese? Este es un tipo Que era personaje de apoyo En los cómics De The Tick De La Garrapata Ah, ya Ya Reconocía el estilo De dibujo Este era un tipo De que Con Bad Manuel No, en cómics Era Die Flutermaus O algo así Era un nombre alemán Bueno, pero la cosa es que Este tipo Él peleaba contra los Ninjas malignos Entonces una de esas Llega a la ciudad Donde vive La Garrapata Que se llama La Ciudad The City Y bueno Ahí pelean un poco Y después dicen Bueno, me voy de vuelta a Japón Ah, no puedo Porque no le alcanza el visto Entonces se tiene que quedar Ahí en la ciudad Mientras consigue Para el pasaje Entonces ayuda De The Tick Así en sus aventuras Eventualmente le dan Una miniserie Y es chivazo Porque tiene cara Como de medio chiste Mira, es medio chivazo Es muy bueno Con la Con la Espada Pero tiene un código De honor Donde Una vez se enfunda La espada Tiene que Tiene que Hacerle una herida A alguien Tiene que tocar sangre Antes de enfundarla Entonces se corta Él cuando Uy, la que Suqué la espada Tengo que enfundar Se corta el sangre Bueno Eh, déjame ver Déjame ver La número 5 El Samurai plateado Silver Samurai Silver Samurai Este es un mutante Que es el hijo ilegítimo Del Del jefe Del clan criminal Yashida Que son los mismos De De la marico Yashida De la que fue esposa De Wolverine Ay, qué chivo Este es el dibujo Ah, sí, qué chivo Y, bueno La cosa que Así debería haber sido El de la carnita La primera vez que Trabajó Que salió en cómics Ey, spoilers Estaba trabajando Para el criminal Mandril Que es un malo De Daredevil Que es un mandril Que tiene el poder De seducir a las chicas Un mandril Es el poder de mandril Sí, es un poder de mandril Les enseñan las nalgas Así, hinchadas de ropa Las nalgas coloradas Y dicen Y atrae a las chicas Voy a probar Vas a echar chila Bueno, la cosa es que El poder de él Es que tú puedes generar Como campo de energía Alrededor de su espada Que puede Con eso corta Cualquier badosada Excepto la de Manti Inconveniente ¿Y la armadura Tiene de Manti o no? No En la película De Wolverine Creo que sí Tal vez Bueno, no sé Número 6 Bloodgeon Que es un De los Transformers Es un Decepticon Que Originalmente Cuando salió el juguete Era un Pretender Que era una línea De Transformers En la cual Era una figura Que se veía como humano Pero la abrías Y adentro había un robot Que se transformaba en tanque Entonces Siempre en tanque La figura humana Donde estaba el robot Era un Parecía samurái Pero con la cara Era una calavera Pero así Contraje samurái Y toda la cosa Después ya hicieron Otras versiones Donde el mismo robot Ya parece samurái Ya él Todo así como Y se transforma Así en tanque Que mala onda Porque estaba Estaba chivo ese concepto Solo que para juguete No estaba muy Como fan de Transformers Te digo No Porque los robots Que había dentro De las figuritas Eran bien sencillos Pero te digo Como para juguete Siento que no Pero para la historia Estaba bueno Bueno Cabal El puro samurái Pelea con espadas Y practica el arte Marcial Cibertoneno Llamado Metallicato Salía así De refrigerador Como cat Como cat Javentagato El número 7 Hachiman De los Thundercats Que este era un samurái Que Que Moonra Hizo un hechizo Para traerlo De la tierra Del Japón antiguo Para pelear Contra Leonor Porque él era Dijo No Espíritu del mal Búsquenme un espadachín Que se le pueda poner A Leonor Y a la espada del augurio Entonces Encontraron a este Que tiene Que tiene un espada samurái Que se llama El cortatruenos Dijo Ah Thundercats Thundercats Ah no Pues si Eso es una Es una señal del destino Entonces Se lo trajo Y le dije Mira Estos Thundercats Son malos Estos hijos De puta Son malditos Alguna vez ha enviado sangre Eso no es nada Entonces Digo Ah está bien Le voy a creer A la momia Esta que me está hablando Y se fue a pelear Contra él No pero después descubrió Que no son honorables Entonces les ayudó Y entiendo que después Le volví a creer A un buen Otra mentira Al hechizo Al hechizo Se le faltó decir Retrame a alguien Que sea malo Treme a alguien Que se les ponga la par Y que los quiera ver Ya Otro más ingenuo Que me trae Que me crea Yo creo que por ahí anda la cosa Mira que este Este es buen espadachín Pero es ingenuo Como la gran Nadie me dijo Que no fuera pendejo Número 8 Goemon Ishikawa Décimo tercero Pero no es del futuro Ah bueno No es El futuro te referías Que no es de la época De la época De los samuráis Atemporales Este es descendiente De la Supuestamente Descendiente De la figura histórica Del mismo nombre Goemon Ishikawa Que era como un Robin Hood en Japón Feudal Tipo Robin Hoodesco En el manga original Goemon Es un objetivo De una misión De Lupin Que trata de Robar el secreto Para ser la espada Super poderosa Espada todo poderosa Esa es la espadita poderosa Corta todo Corta de todo Bueno es que le roban El secreto Y hacen un avión En una película Sí pero Espérate con el secreto La espada Hacen un avión De la aleación Hacen el avión Pero el huevón Lo corta así Pasa como 10 veces así Y lo corta en el mismo Hasta que lo parten Y su frase Y su frase normal Otra vez he cortado Algo Algo inútil Algo así Pero en la primera Opensión en el anime Nunca lo sabremos No 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 Dale 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 Por favor Un viejo Lo pone en contra De Lupin Y pelean Pero después Hacen amigos Es que De las películas De Lupin Ese personaje Me caía súper Entonces salía Huevón Yo Número 9 No sé cómo se llaman Pero salieron en Sucker Punch Los 3 Samuráis Mira Tengo como 5 años Que he dicho Voy a volver a ver Yo también La quiero ver otra vez Para adelantar Todas las partes aburridas Exactamente Exactamente Para ser El Geek of Scott O quien quita Tal vez con el tiempo Aprecio más Las partes aburridas Pero mira Esta parte para mí Es la mejor De toda esa película Es que Buena pelea Es que Es que Qué onda Porque esa parte Yo me acuerdo La visual Todo La música Todo era chivísimo Y después Cambiaron Snyder ¿Verdad? Ahí solo Eso sí Que los primeros dos Samuráis El que sale con la Metrícula Catlin Y el de la lanza Eso se fajaron El último se veía Como que Ay, hijo de puta Le vencí a los otros Y No, no peleó a su máximo Yo me acuerdo Que salían unos cortos animados Alrededor de Sucker Punch Donde se veía Toda la historia Del Samurái de las Espadas El de en medio O sea Hasta que lo llaman Y dicen Ay, como que Ay, es una misión Hay que matar a esta bicha Y eso Y esas animaciones ¿Te acordás que eran Buena calidad o eran? Eran buenos Eran buenos Pero Y en el streaming Está Eran dibujadas Sucker Punch Ahorita lo investigo Míralo en Netflix No, ahí está Y el número 10 El Samurái De los super amigos Que este Jamás No andaba vestido Samurái Jamás lo vi Con una espada No ¿Y qué poder tenía? Mira Este Era un No me digas que se hace gigante Igual que el No, no, no Este controla los vientos Se hace invisible Es piroquinético Puede hacer ilusiones Antes de hacer Cualquiera de sus poderes Decía una frase en japonés Ah, pues sí Es un samurái Me has descrito un samurái Ah, cabal, cabal O sea H.E.O. Max Sucker H.E.O. Max Ya no Mira por ahí Aquí está Sí Apúrense Este salió En la nueva obra De los super amigos El reto de los super amigos Los poderes legendarios De los super amigos Y los guardián Guardián desgalácticos Salen varias de las series De estos De super amigos Se llamaba Toshio Eto Y Deja ver Era un Profesor de historia Antes de ser super héroe Según Trivia que está por ahí Le daba frío En el pecho Nada de samuráis Pero Se llamaba samuráis El pelito El pelito Ah, sí Oscar Isaac Sí, él es el El es el hermano En Soc Pues no me acordaba Él es el que las hacía mierda A las 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 A las